El Día de la Juventud fue un día de calle en Venezuela, una jornada que se inició de forma pacífica, pero que culminó con violencia. El oficialismo salió en respaldo de la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras la oposición entornó un grito de protesta. Al cierre de la jornada, un confuso incidente dio paso a enfrentamientos. Los que una persona falleció y varias sufrieron heridas, según confirmó la Fiscalía General de la República. Los estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos de 23 de enero. Qué casualidad. Que quieren desmovilizarnos, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Desde aquí le pedimos a los colectivos de 23 de enero, calma y cordura. Calma, calma. Calma y cordura, que esto es una provocación de la derecha. Horas antes, el jefe de Estado venezolano había llamado a los jóvenes a sumarse a un plan de pacificación nacional. A toda la juventud quiero llamarlos a que me ayuden en el plan de pacificación para acabar con los antivalores que generan la violencia criminal en Venezuela. Ustedes me van a ayudar, jóvenes de la patria. Jóvenes de la oposición en compañía de la sociedad civil habían marchado para expresar su rechazo a la gestión de Maduro. Pidieron mayor seguridad y mejoras en la calidad de vida. Critican la escasez que se vive en el país, que se ubica en 28% al mes de enero, y la inflación que cerró en 56.3% en 2013, que se vive en el país según cifras del Banco Central de Venezuela. Primero porque ya estamos cansados de la situación del país y creo que ya es hora de que todo el mundo se ponga a las pilas y salga a protestar. Puede seguir así, no podemos seguir sin, con la inseguridad en la calle. Los estudiantes marcharon desde Plaza Venezuela y con destino a la Fiscalía General de la República. Allí pidieron la liberación de al menos seis estudiantes detenidos en medio de protestas realizadas en rechazo a la inseguridad. Algunos jóvenes han resultado heridos en el marco de estas acciones. Varios líderes estudiantiles respondieron a los señalamientos de Maduro, quienes los acusa de desestabilizadores. Violento y terrorista es este gobierno que pretende sacar a las fuerzas policiales para reprimir brutalmente a la juventud. Desestabilizador es este gobierno que pretende cercenar el derecho a la protesta que está estipulado en la Constitución. Los estudiantes opositores se instaron a protestar este jueves nuevamente hasta lograr la liberación de los jóvenes detenidos. Por su parte, el primer mandatario nacional ordenó a los gobernadores y policías regionales no caer en provocaciones, pues acusa a los jóvenes de generar violencia. Bien, Patricia, pues hay mucha tensión en el ambiente a esta hora, pues luego de los lamentables sucesos ocurridos en horas de la tarde, sucesos confusos que se registraron en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República. No se ha esclarecido cómo tuvieron lugar estos hechos, pero pues ya se conoce por vía oficial a través de la Fiscalía General de la República, Luis Ortega Díaz, y del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que pues fueron dos las víctimas fatales hasta el momento, y hay varias personas que resultaron heridas, víctimas incendiadas a las afueras de la Fiscalía General de la República, así como denunciar a algunas personas que resultaron agredidas también, la fachada de la Fiscalía mostraba también daños que les fueron causados en el marco de estas protestas, que fueron realizadas por personas encapuchadas y no, pues se conoce si se trataba o no de estudiantes o quienes dieron paso a estos hechos de violencia, Patricia. Osmar, y sin embargo, por el mensaje del presidente Nicolás Maduro, pareciera que, por lo menos para él está claro, que una víctima, si no las dos, hacían parte de las protestas convocadas por el gobierno. Corrígeme si estoy equivocada. Según las declaraciones de Diosdado Cabello y de algunos diputados oficialistas, como el caso de Robert Serra, Carlos Serra, ellos indicaron que se trataría de una persona perteneciente a los colectivos del 23 de enero. La información que se conoce hasta el momento, estos son grupos armados que operan en esta zona ubicada al oeste de Caracas y que al parecer intervinieron al ver que esta protesta, que ya había llegado a su destino hace más de una hora en aquel momento, permanecían algunas personas en el lugar. Como te explicaban, es una situación confusa, al parecer intervinieron estas personas encapuchadas, también había allí estudiantes, también estaban estos colectivos y funcionarios tanto de la Guardia Nacional como de la Policía de Caracas, pero corresponderá entonces a las autoridades competentes esclarecer las responsabilidades legales en este caso.